Cristian Von Rorich Cristian Von Rorich Cristian Von Rorich Cualquier vecino que vea, o sea testigo de un acto delictivo va a poder tomar un video, enviarlo a nuestro C2 de control y comando de manera anónima y nosotros le enviamos un elemento de seguridad al lugar de los hechos. ¿En cuánto tiempo delegado Cristian? En segundos, hicimos la presentación la semana pasada ante los medios de comunicación y esta información envía el vecino de manera anónima un video, va a servir de testigo visual para que pueda presentar la denuncia. Déjame decirte que también les podemos apoyar con un abogado que los va a acompañar y llevar al ministro público para que presente la denuncia. Es muy importante la cultura de la denuncia porque ya sabemos que muchas veces el vecino adaptado se siente solo, se siente con miedo. Es importante acompañarlo y asesorarlo para la cultura de la denuncia. Pero también puede ser una llamada en esta aplicación para pedir el abogado para pedir un elemento de seguridad. Tienes dos días. O tomas el video y lo envías o haces una llamada a nuestro centro de control y comando para enviar un elemento de seguridad. Es muy importante esta aplicación para empoderar al vecino y se convierte en un vecino vigilante. Que sepa el delincuente que estamos vigilándonos a través de los vecinos, a través de la participación de la gente. Que estamos cuidando nuestros espacios, que estamos vigilando al delincuente para disuadir los actos delictivos y expulsar al delincuente de la delegación municiparia. Es decir, seguimos en la estrategia de seguridad y preventiva del delito, pero necesitamos la participación de la comunidad, de los vecinos para disuadir los actos delictivos. Esta aplicación pueden utilizarla en cualquier celular, se llama 5D, 5 con letras y D de dedo, o vecino vigilante. Pueden contarlo desde ambas formas. Oye, a ver, y aprovechando ahora sí que la vecindad, a ver si en la semana o cuando puedas, tú o el encargado de seguridad de la delegación, los invitamos al estudio para ver el detalle de esta aplicación. Esta aplicación, qué tanto está funcionando, qué tanto por ahí la pueden usar algunas personas para distraer, qué tanto las pueden usar algunas personas con poca seriedad, en fin, todo eso. Y sobre todo, estamos hablando, ¿qué población tiene la delegación Benito Juárez? 425 mil habitantes. 425 mil habitantes, la mayor parte de ellos, la gran mayoría de ellos, pues entrarían en clase media. Sí, clase media, si no es que prácticamente, pues la totalidad no, pero la gran mayoría, noventa y tantos por ciento de la población. Aquí si no se concepta, la población con el mayor nivel socioeconómico, cultural, no solamente la ciudad, a nivel nacional. Siempre peleando allá con... ¿Con Miguel Hidalgo? No, 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 con Monterrey. Ah, con Monterrey, perdón. Con San Pedro Garza, ¿no? Bueno, pero hacemos el compromiso y a ver si en esta misma semana puede venir alguien de la delegación para revisar esa aplicación. Yo con mucho gusto los acompaño. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.